No sé por qué, Señor, Tú me tocaste, no sé por qué en mí Tú te fijaste, pero sí sé que grande es Tu amor por mí Mi corazón está agradecido Mi corazón está a Ti rendido Contigo siempre quiero, Señor, estar Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Porque fuera de Ti Nada deseo en la tierra Tu presencia es más hermosa Que cualquier cosa Tú eres, Señor, mi gozo y mi alegría Tú estás, Señor, conmigo todo el día Contigo siempre quiero, Señor, estar Me has librado de la muerte Me has dado nueva vida Desataste mi tristeza Me ceñiste de alegría Por tanto, nunca callaré A Ti cantaré Te alabaré, te alabaré, gloria mía Cristo mi Señor, Cristo mi Señor A Ti cantaré, te alabaré, gloria mía Tu eres, Señor, mi paz ¡Habaré, gloria mía! Atención